Efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, el SEPA, con base en el Parque Dáviles, han extinguido el incendio que se produjo en un garaje en la calle Piñeres, número 10, en Candás, Asturias. El fuego ha calcinado dos turismos y causado daños en otros dos coches, además de afectar a las bovedillas del garaje. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 16 horas y 16 minutos. En la llamada se indicaba que estaba saliendo humo de un garaje. De inmediato se movilizó al jefe de la zona centro-oeste de bomberos del SEPA, además de a cinco efectivos del Parque Avilesino y dos del Parque de la Morgal. Aunque finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos. Por prevención, la policía local desalojó el inmueble de tres pisos. Una vez en la zona, con los equipos autónomos de respiración, los bomberos comenzaron el ataque directo al fuego. Previamente colocaron un motoventilador para intentar despejar y sacar del lugar todo el humo que lo anegaba. También se utilizó la cámara e imágenes térmicas para localizar el incendio y posteriormente controlar que no quedase en puntos calientes. Los efectivos de bomberos atacaron el incendio con agua y lo dieron por controlado a las 17 horas y 21 minutos. 30 minutos después se consideraba extinguido el incendio. Los efectivos realizaron tareas de desescombro y se dio aviso al arquitecto municipal para que revise el garaje. Gracias por ver el video.